El actor Oscar Sánchez Zafra, conocido por sus trabajos teatrales en La vida es sueño, La verdad sospechosa o El perro del oltelano o películas como Reyk, ha fallecido a los 52 años, según ha informado la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El actor nacido en el año 1969 estaba muy vinculado a ella. Lamentamos enormemente la terrible pérdida del actor Oscar Sánchez Zafra, durante varios años muy vinculado a la CNTC en montajes como La vida es sueño, La verdad sospechosa o El perro del oltelano. Nunca te olvidaremos Oscar, descansa en paz. Asimismo el actor participó en películas como Marsella o El mundo alrededor. Por su parte, la unión de actores y actrices también ha lamentado el fallecimiento del actor. Zafra también apareció en series como Querido Maestro y las películas El patio de mi cárcel y Todo por el juego. Su último trabajo ha sido en la película de John Madden, Operation Minsk Mead, que se estrenará el próximo año 2022 y donde Sánchez da vida al coronel Cerruti.